A muchos sitios, actuaron, bueno, yo creo que casi por toda Galicia. Y el público responde bien, me refiero también ante el certamen, los destinos de Santa Marina se vuelcan con este tipo de actividades. Sí, les encanta, ¿sabes qué? Tenemos que procurar siempre que se representen obras de carácter cómico. Hombre, porque para el drama ya... Por eso, para drama ya tenemos todos los días y entonces la gente quiere divertirse y no pensar. Y lo mejor de todo son las obras... Hombre, si una obra es un poco más seria, pues sí, están, pero les ves las caras y les ves a la gente que no disfruta, que están serios y están... Pero cuando son cómicas, bueno, es mucho. ¿Y es gratuito o se cobra entrada? No, 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 es gratuito. Bueno, otra de las citas ineludibles que tienen en esta asociación, porque ya se lo dije yo al principio, que son una asociación activa y hacen un montón de cosas. Es la feria, fiesta de los callos. ¿Sí? ¿Eso? No fuiste a probarlos, no fuiste nunca a tomarlos. No, no, no. Es que no me doy cuenta de verte. No, pero bueno, este año iré, iré. ¿Cuándo caen? Este año, a ver, pues mira, normalmente se hace siempre el segundo sábado de mayo, si este año se hace es el décimo séptimo, pero este año no sabemos todavía si se va a hacer o no. Es que nosotras dependemos de una ayuda del ayuntamiento para poder hacer la fiesta de los callos. Claro. Porque si nosotras solas nos es imposible hacer frente a todos los gastos. Porque eso es, claro, verlo así y todo el montaje que hay y todo es muy bonito, pero es que hay que ver todo lo que está detrás y los gastos que conlleva todo eso. Y si, por ejemplo, no sabemos todavía, este año de momento, aunque ya fuimos a hablar y tal, pero aún no sabemos si el ayuntamiento nos va a ayudar o no nos va a ayudar. Si el ayuntamiento nos ayuda, sí, indudablemente, la vamos a hacer. Si el ayuntamiento no nos ayuda, no. Bueno, el ayuntamiento quién sea, quiere decir que a lo mejor alguien lo escucha y no quiere dejar perder. Sí, 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 el que tenga interés, que se ponga en contacto con nosotras y que nos ayude a financiarla. Claro, te iba a preguntar yo, ¿cómo está el tema de la financiación para las asociaciones, concretamente para la vuestra? Porque a veces pasan por aquí otros representantes de otras asociaciones, sabemos que algunas estaban pasando una época económica difícil. Nosotras vamos tirando, vamos tirando, pero bueno, a base de hacer rifas y vendemos en todos los cursos que hacemos, a base de, yo qué sé, de que la asocia, siempre hay alguna asocia caritativa y bondadosa y hace una donación, yo qué sé, cosas así de ese tipo, ¿no? Porque en realidad las subvenciones tardan mucho en pagarlas. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Nosotros la fiesta de los callos del 2009 la tenemos sin cobrar todavía. Suponemos, o nos han dicho, que nos pagarán ahora en el mes de febrero, pero así llevamos un año casi. Y la próxima ya es en mayo. María, ya para acabar, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pide vuestra asociación al 2010? Además de un local. Además de un local. Mira, yo no sé, no soy nada... Personalmente no soy nada egoísta y mis compañeras tampoco. Yo creo que le pediríamos seguir como estamos. Eso sí, que las instituciones apuren un poquito más a pagar las subvenciones, porque dependemos de ellas en gran medida, pero seguir como estamos. Nosotras nos llevamos muy bien, estamos muy bien todas juntas, nos lo pasamos muy bien. Yo siempre digo que si todos los políticos hiciesen como nosotras, seguro, seguro que Ferrol estaba en lo más alto del mundo. Segurísimo. María, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Espacio Abierto. Gracias a ti. Y ustedes ya lo saben, el lunes estaremos de nuevo aquí en Espacio Abierto. Gracias.